Estamos aquí de vuelta ¿Cómo se llama el programa? Antidual Antidual Nos dirigimos a uno de los primeros lugares en donde comenzó todo esto Sí, es cierto Y este... Andamos en una caminata a feria Está fresco, pero... Eran las caminatas que solíamos hacer cuando teníamos esa edad Ajá Cuando en el capítulo anterior les dijimos que nos conocimos y contamos esa historia Solíamos caminar por... No en esta calle necesariamente, pero el rumbo a donde vamos es donde pasaron muchas cosas que... Pero sí caminábamos mucho Que nos marcaron Desde antes caminábamos mucho Sí, siempre estábamos caminando Y ahorita Fernando ya no está acostumbrado a caminar Y la saqué a pasear Y ahora sufro, pero no, está chido Porque es lo que, no sé si te dije, pero sí era como de... Que empezamos a caminar en todos lados Dije, esto es lo que hacíamos antes, en ese tiempo De que tenía mucho que no hacía esto de andar caminando aquí en XMID Así, de un punto a otro De un punto a otro Sí, aquí es donde estamos Ahorita nos dirigimos con un amigo que se llama César Daniel Alias el Chani Algunos lo conocerán como el Chani o el Chani Saludos para el Chani Ahí vamos para tu casa, men A ponerte ebrio Y a recordar esas anécdotas Pero no nos cuentan Ahorita tenemos que convencer de caminar mientras le doy tragos Sí, solo así me pudo convencer de que tenía que... De que tenía que darme alcohol, Bex Porque ya saben cómo me muevo aquí Para promocionar un poco Entramos comerciales y estamos vendiendo mezcal romelate Romelate, él lo hace Delicioso Hay tres tipos de alcohol diferentes Este es el del romelate Que es básicamente mezcal con un toque de dulce Pueden pasar al estudio a probarlo ¿Sabe? Claro, exacto El link está abajo ahí del estudio Para que vayan a verlo si está en Nixme Ahí los sirven chido, ¿ok? Bueno, seguimos caminando Y pues Hay que recordar alguna historia Hay que recordar una historia Cuando estuvimos ahí en ese lado Porque donde vamos es De los primeros contactos ya cercanos Como de actividad paranormal que vivimos en ese tiempo Sí, igual así nos empezamos a emblazar Como amistad Exacto Y pues empezamos Yo creo a compartirlos, ¿no? Cosas que nos seguían Pues desde que estábamos más pequeños Y nos empezamos a dar cuenta que Pues a todos nos pasaban algunas cosas extrañas, ¿no? Paranormales que de Al final de cuentas Este es lo que se trata Pues un poco este canal Entonces Todo, más bien Todo desde eso Llegamos, ajá Llegamos a compartir Pues esas historias Y también Ahí en casa de este amigo Una vez me acuerdo que estábamos Este Tenía atrás como unos terrenos baldíos O No, eran milpas O sea, no era tan baldío Porque sí había gente y todo Pero eran milpas muy grandes Donde ahí Íbamos a caminar Después de meternos unos dos, tres toques Chido, you know Yo recuerdo que una vez ahí Yo creo que fue la primera vez que Pude sentir o presenciar un alien, ¿no? ¿Alien? Que nos estaba ¿Alien? Nos estaba perdiendo, sí ¿Alien? ¿No me habéis contado esto? Sí, yo estoy Pues seguro de que Escuchamos así algunas cosas Yo todavía no pensaba en ese entonces Qué era, ¿no? Pero este Vimos Yo vi de lejos una figura Y alguien más No, sí, sí, está ahí así Y vimos cómo caminó Pero no Bueno, igual O sea, ahorita que lo pones así Sí, porque yo me acuerdo Que yo vi algo esa vez Yo lo vi más como algo O sea, no tenía una forma física Como un fantasma No, era Yo sí lo vi físico Pero le faltaban partes del cuerpo Yo me acuerdo Y era un güey que estaba de espaldas Y tenía Según yo O sea, lo que yo vi esa noche Pero bueno, un poco de contexto Antes de contarles el detalle Era de que estuvimos ahí A una fiesta en un campamento Que hacíamos en casa de este compa Y pues ahí este Pues no tomábamos Tomábamos como yo Con una cerveza cada quien O sea, nada No estábamos así como tan mal ¿Marihuana había? Sí, obvio Pero en dosis pequeñas Porque tampoco no era Como que trajábamos la gran Sí, sí Mata Ajá, fumábamos poco Tomábamos poco Ajá, pero ya con eso Pues estábamos viendo Perdidos así de buscar Sí, pues estábamos unos escuicles Y yo tenía como 14, 13 años Teníamos Ajá Y esa vez estábamos ahí Creo que no sé No me acuerdo si habíamos fumado Creo que no, no sé Yo digo que sí Es que sí No me acuerdo No me acuerdo la neta Pero sí, ya era algo que hacíamos Habitualmente Sí, habitualmente Mínimo cada fin de semana Lo hacíamos, mínimo Y esa vez estuvimos ahí Relajándonos y todo Estábamos conviviendo Ya era de noche Era como la medianoche Y estábamos allá en la milpa Cuando quedamos No sé si tú dijiste algo Como de Vamos a caminar Ya es medianoche Y así, vámonos Ajá, sí Buscando 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 Ajá La actividad Paranormal Sobre la misión De encontrar algo Entonces ya fue como la idea De querer hacer eso Y empezamos a caminar Y ahí fue lo que estábamos diciendo No fui yo quien vio Por primera vez Recuerdo que alguien fue el que dijo Así como Mira, ahí hay algo Según yo fui yo Creo Y entonces empezamos como que Cada quien a buscarle una forma Sí, exacto Y de repente se movió Sí, sí Y entonces como que nos espantamos Sentimos raro Y nos echamos a correr De regreso al campamento Y no estaba lejos del campamento Estábamos cerca Sí, súper cerca Estábamos como aquí unos Ya estando dentro de la casa De acampar Yo creo nos sentíamos más seguros Sí O no sé No, y teníamos fogato también Fue muy extraño Que vimos que se Se movió Sí, teníamos el fuego ahí Para Sí, para sentirnos más seguros Sentirnos más seguros Y el calor Pero yo sí me acuerdo Justamente lo que dices es cierto Yo también tengo esa misma memoria Y esto es algo que no hemos platicado Ahorita O sea, estamos sacando la plática Así tal cual O sea, ni siquiera Empezamos a grabar de la nada Entonces no planeamos esta plática Entonces lo que él está diciendo Concuerda con lo que yo me acuerdo De que Justamente íbamos caminando No sé si fui yo Según fui yo el primero que lo vio Sí Porque yo me acuerdo Que estaba agarrado de Chan Y de su brazo Yo estaba así como de Agarrándolo a él Ajá Y dijiste que Estabas viendo algo, ¿no? Ajá Íbamos caminando por unas tablas O sea, al lado de la milpa Íbamos caminando por unas tablas Y esa cosa No, ni habíamos fumado Porque estábamos preparando Por eso te digo que ni siquiera Habíamos fumado ni nada O sea, sí fue algo así Y tomar pues menos Tampoco Porque pues era muy Era muy pública todavía No, y nos poníamos noche Nos poníamos como a las 3 O así Sí, puede ser que no habíamos fumado Ni nada Según yo no habíamos Apenas fue como después Creo Habíamos estado preparando Las cosas para la fogata Iba aprendiendo Íbamos a ir por Sí, ya estábamos haciendo desmadre Y bromitas Y jiji Y platicando Y así ¿Qué hacen los niños pubertos? Arriba a esa edad Y entonces ya caminamos ahí No sé qué habíamos hecho antes Y de repente yo veo una figura Como un vato Yo vi un tipo Como un señor Poletreintañero, ¿no? Ok De espaldas Trae una chamarra Con una Con una imagen atrás Y yo vi Y yo lo que vi O sea, jurado tal cual Táchenme de loco, ¿no? Yo no sé Obviamente qué Qué estaba pasando por mi cabeza En ese momento Pero yo vi que el güey Traía un ala O sea, saliéndole de un lado Y no traía No traía un brazo O sea, estaba manco Entonces yo lo vi Estaba de espaldas Como si estuviera en posición De orinar Y ahí fue cuando yo vi Y me quedé así como de Hay algo Y en eso este Ajá, sí, es lo que te digo Que estaba como perro Y se movió Y ese fue Y se movió Cuando tú dijiste Se movió Era ese güey O sea, yo lo que yo No vi era eso Y se movió Y ahí fue cuando nos cagamos Y nos salimos Yo no vi como que tuviera ropa O sea, sabes Yo sí, yo lo vi Con una chamarra Como de biker Como muy extraño Ajá Y sí estaba en conclillas Eso sí, concuerdo Sí, estaba como así Como agachadito Y meando Ajá Y de espaldas a nosotros Y entonces este Porque yo creo Vio que estábamos así Pues sintió la energía De que lo estábamos viendo Y se movió así Como bruscamente, ¿no? Sí, y de repente se movió Y nosotros Y se echó a correr O voló O no sé Ajá, se echó a correr Y se echó a correr Y nosotros también Nos echamos como a correr Pero fue un movimiento Muy rápido Y desaparecí como Fum O sea, hizo un Y desapareció el güey Y todos gritábamos Y nos echamos a correr Fue muy extraño Bueno, fue esa Una de las primeras cosas Que juntos Nos llegó a pasar Sí, estábamos Él y yo Y nuestros otros amigos De la secundaria En ese tiempo Sí Que eran varios Eran tal vez otros Tres, cuatro Ajá Ángel, creo que estaba Creo que estaba Pablo Pablo, ajá Y este Nosotros dos Chani Ángel, Pablo Y alguien más No me acuerdo ¿Quién más? Sí, yo tampoco No puedo recordar ¿Quién sabe? O era alguien más Que nos acompañaba Y nos hacía ¿Quién sabe? Nos hacía acompañar Y nos sentíamos Pero sí, esa vez Yo recuerdo tal cual Que un ser se movió Y desapareció O sea, hizo su acto De presencia Y se fue Y es algo que varios vimos Ajá Porque yo le dije a Chani Como yo estaba agarrado de Chani Yo le dije El de, ay, hay algo Y luego ya les dije A todos ustedes Así de, ay, vean eso Y ahí fue cuando ya Dijeron Ah, sí, es cierto No mames, qué pedo Y pum La cosa se movió Estas cosas son ciertas Créanme que si vimos cosas Así de Veas O de literal apariciones O gente que se movía O que no sabíamos Qué onda Con lo que estábamos viendo Sí, fue muy cierto Lo raro es que nos pasaba A todos, ¿no? No solamente era así como Pero también lo buscábamos Eso es una realidad Sí, ajá Nosotros estábamos manifestando Querer ver eso Ajá Y este Y como dice él, ¿no? Pues ya era noche Y sabíamos que era exactamente La hora en la que podíamos encontrar Vamos a Eso, esa era tu idea Tú hacías eso Ajá Vamos a caminar, sí Porque pues Claro, vámonos Nos gustaba la acción Es verdad que Este Hay horarios, ¿no? Para donde se puede encontrar Más energía Y cuando nos acabamos a dormir juntos Más Era a las 3 de la mañana Ajá Cuando luego hacíamos eso Sí, sí, sí En las 3 nunca recuerdo Haber salido a caminar Bueno, tú juntos Tú y yo, ¿no? No, pero sí nos despertábamos Pero sí nos despertábamos Ajá A querer ver o presenciar Estábamos como que llamando Éramos muy activos en La cuestión paranormal Que sí andábamos buscando siempre Y sí vimos cosas Ver ese tipo de cosas Y sí nos salían Ajá Y se escuchaban ruidos también Pues estábamos, me acuerdo Y alguien decía en la casa de acampar No, se escucha algo Este Así afuera, ¿no? Sí Y no, ni madres No abras, ¿no? Ajá O sea, la paranoia te atacaba Pero Sentías la vibra Se ponía frío de repente el ambiente O sea, era algo que Sentíamos Y que es cierto Era muy cierto Bueno, vamos a Este A dejarlos un rato Una pausa Luego cumplimos con el video Comerciales y venimos Llegamos a casa de Chani aquí Vamos a conversar del tema A ver si quiere aportar algo Y su experiencia Les mostraríamos, pero Y lo grabamos A ver si quiere Hola, señora Buenas noches Hola Adiós Ahorita venimos Ok, ya Estamos de vuelta Aquí Antidual Antidual Vamos a Retomar el tema ¿No? Un poco de lo que estábamos hablando Es que fuimos a visitar un amigo Ah, no toman esto Yo con Chani Y este Pues estuvimos conviviendo con él Un rato Decidimos dejar de grabar Porque pues Nos pasó su casa Y estaba su familia Estaba su mamá y su hermano Entonces no íbamos a hablar De Lo que íbamos a hablar Aunque yo creo que lo sabe Obviamente Ajá Pero sí Eso es algo que Que se comparte Entre nosotros normalmente Pero Pues no pudimos Hablar con él a solas Estábamos dentro de su casa Y pues Este tema nada más Lo vamos a tocar Entre Fernando Y Su servidor Aunque esté abierto al público Para que todo el mundo vea Pero no vamos a hablar De esas cosas Obviamente Sí En su casa Sí también Este Pues puede Se puede vibrar un poco bajo Con esas cosas Que se Que se llegan a narrar Pero Este Muy amigables Y todo Quería que Tomáramos unas fotitos Ahí del spot De donde luego nos quedamos Porque se sigue viendo Bien chido Se sigue viendo bien chido Igual que como antes Está un poco Abierto hacia la Este Bueno sí Pero también Este momento No vamos a hacer Como debemos tomar fotos Aquí a A toda la casa Pero sí En esa casa Donde acabamos de venir Que yo no había ido Bueno creo que ni tú ¿Verdad? No había sido en años Creo que en esos años Yo la última vez que fui ahí No me acuerdo Cuando fue Pero sí es lo mismo Ajá Vibra mismo todo O sea digo No vibra fea Porque pues viven ahí Pero o sea De que Está fuera de la milpa Y todo Ajá Vas a cazar En cualquier parte Lo puedes encontrar Pero simplemente Debes estar abierto A la sensación Y eso era lo que hacíamos En ese momento Nada más salíamos A caminar a cualquier lado O sea no teníamos conocimiento De si algo tal vez Pudo haber pasado ahí Sí no a veces sí Este Tú llegaste a ir a la hacienda ¿No? Sí a la hacienda sí fuimos A veces ya conocíamos De algunos lugares En los cuales sí Pasaban cosas más turbias Y este Íbamos con la intención De cazar algo ¿No? Un momento O este O alguna sensación Y llegaron a pasar así Como cosas extrañas Ahí en Este En la hacienda Pues yo tengo bastantes Anécdotas Sí yo me acuerdo Con una que tuve ahí Y fue suficiente Muy extraño A ver cuéntanos Que fue suficiente ¿Qué viste en la hacienda? Ok yo me acuerdo En la hacienda Es una hacienda Que está rumbo a Actuva Porque estamos en estado Ah la hacienda de Cachushi Se llama Hacienda de Cachushi Ok Que tú ya habías ido antes Por eso nos querías llevar ahí Sí Entonces ya para este Entonces ya no Ya cada quien estaba en la prepa Así estábamos separados Pero nos juntamos esa vez O sea ya no hacíamos Tanto eso de salir a caminar O así Pero esa vez decidimos hacerlo Y fuimos porque nos decían Que ahí se ponía Pues la vibra medio pesada Y pues sí es una hacienda O sea no No tenemos historia de la hacienda Deberíamos investigar también Sí no pues este Realmente esa hacienda Ya tiene muchos años Que está ahí Y está abandonada Está abandonada O sea no sé si hay un guardia Ya ahorita Algún seguridad No sé Tiene poco Que se empezó a plantar Un poco de hierbas Y así Entonces me supongo Que ya la gente está Ajá ya hay gente ahí Como volviendo a retomar el lugar Pero es verdad Que hubo un tiempo En el que simplemente Había terreno baldío Y estaba la hacienda Entonces puedes entrar en carro Fácilmente Sí Ahorita ya está más Este Bueno se podía Ahorita ya está más Más poblado No se ve que ya la gente Siembra por ahí Pero sigue estando En un terreno baldío Y si te metes por las noches Pues también puedes entrar Nosotros entrábamos Precisamente En la tarde noche Y estaríamos ya Nochecito de ahí Exacto Porque Esa vez que hoy entramos Salimos igual Todavía había poquita luz del día Ajá Pero por lo que pasó Nos salimos de ahí en chinga Entonces yo lo que recuerdo De esa vez Era de que llegamos Íbamos en el coche De Jackson No sé quién De un amigo Y fuimos Porque ustedes nos decían Que ahí se ponía chido Porque todavía había sido antes Y este Sí a mí A mí Este Quien me enseñó ahí Fueron mis primos Mis primos Este También ellos Siempre han sido así Como muy Les gusta buscar Mucho de esas cosas Vamos a dejar De hablar trontito Porque está aquí Este Este opening Que nos permite Corto ¿Todos tus primos Fueron los que Después de este corto Este Sí Sigo platicando Mis primos Fueron los que me enseñaron Allá En la hacienda De Cachuzzi Y tengo un primo Que él Este En ese entonces Estaba muy de moda Los darketos Y así Y también había sectas Pues de De todo ese De todo ese desmadre Él se juntaba Con unos amigos Y hacían rituales ¿Qué? En otras partes ¿Tus primos? Ah un primo Un primo Ah un primo Ajá Entonces este Aquí no venimos a jugar ¿Eh? Sí Él se Pues se juntaba Con unos amigos Así Pero no era La única secta ¿No? Porque ellos Trabajaban en otra parte Y conocían a otra secta Que ellos Este Sí trabajaban Ahí en la hacienda Entonces Encontraban Distintos Pues animales ¿No? Como Vagas O becerros O chivos Así de repente Pues ahí Abandonados Y con algunas cosas ¿No? Sí Cohortes O Velas O cosas Así se encontraban También por ahí Pero pusiera Que te tuvieras El tiempo Para Para irte a buscar Las cosas ¿No? Pero sí pasaban Bastantes Bastantes cosas Además que la hacienda Parece como si Se hubiera caído De alguna parte No está habitable Ya es una ruina Más o menos Es una ruina Nada más Ajá Pero sí Sí vivieron Ahí muchas personas Y entonces Cuando nosotros Empezamos a ir Las primeras veces Pues no No había nadie Realmente Sí estaba solo No plantaban Ni nada Espera Quiero hacer una pausa Aquí fue donde yo nací En esta clínica Aquí nací Yo De aquí me sacaron De De mi madre Y justamente El doctor Acaba de fallecer Hace como un mes Sí Entonces Me pega duro aquí Pero bueno Bueno Quizá ir así Adiós No había llegado Pasado aquí En mucho tiempo Sí Hasta Aquí llegué al mundo Regresamos a Huitón En el tiempo En esta cápsula Ya sé En lo que estamos platicando Muy raro Pero bueno Ok Se acaba la pausa Ok Entonces Ajá ¿Cómo que encontraron animales así? Sí pues Se hacían ese tipo de cosas Ahí en esa En esa hacienda ¿No? Como que la agarraron O sea Pero ustedes entraron alguna vez O bueno Tus primos te llegaron a comentar Que ellos entraban Y veían ahí ya Ajá Mi primo Ajá Mi primo Él fue solamente uno El que estaba muy metido En todo ese pedo Y después obviamente Se alejó de todo eso ¿No? Ok Pero sí se le ha de haber quedado Algo también Sí claro Claro Este No De hecho Estamos entrando un poquito Donde hay más Más ruido Más ruido Pero bueno Seguimos Seguimos platicando Un poco Entonces Ellos me Pues de alguna manera No es como si me iniciaran Pero me llevaron a esos lugares ¿No? En donde uno empieza A querer buscar más esas cosas Y entonces yo iba consecutivamente Con amigos ¿No? Así de repente A darnos el rol allá Para la hacienda Y ver qué veíamos O qué escuchábamos Bastantes cosas se dieron ¿No? De sombras Una vez nos corretearon Yo vi eso Ajá Yo vi eso Sí Hay muchas sombras Rápidamente Hasta las personas Que no Pues que no acostumbran A creer en esas cosas Rápido Percibes algo Sí porque es una estructura Tan vieja Y no sabemos cuánto tiempo Vamos a poner información Luego Vamos a poner información Como para Ver bien Cuándo se construyó Si es que hay algún dato De ella O quién vivía ahí Huequis Y Y sí porque Estaba muy abandonada Y yo sí recuerdo Que de todos modos Había como que sí Campos y medio milpas Ajá Pero tal cual En la hacienda Hacienda estaba solo Pero mira De lo que yo me acuerdo No entramos No no Yo nunca llegué Yo nunca llegué A entrar bien A buscar algo Eso hubiera sido Como por Sí pero nada más Como que a tu primo Fue el que le tocó eso Tal cual Y precisamente Nosotros dejamos de ir Con unos amigos Dejamos de ir Porque un amigo Tuvo un sueño ¿Se fue cuando yo vi? No 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 En donde Este en el sueño Le decían Que si nosotros Volvíamos a ir allá Este Uno de nosotros Ya no iba a regresar ¿No? ¿A quién fue? No 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 Así simplemente le dijeron A mi amigo En su sueño Y entonces no quisimos Descubrirlo ¿No? Que quién había sido Quién iba a ser La persona que ya no iba a regresar O si iba o no a pasar Oh no no Creo que me contaste eso En ese tiempo Sí ahorita hice click Sí es cierto No no Ya no quisimos descubrirlo Entonces se hizo la promesa Entre la bolita de amigos Que ya no íbamos a volver a ir Nunca ¿No? Para que no pasara Porque ese tema Se debatió En mesa Pero eso fue antes De que nos llevaras A mí Y a Krujibachani También No no Eso ya fue hasta después Eso tiene poco Haber tenido como unos Siete, ocho años Que tuvieron ese sueño ¿No? Oh Ok Y entonces se tomó la decisión Sí de ya no volver a tocar Pero sí se iba muy seguido A veces hasta por fin de semana Queríamos ir a buscar algo ¿No? A ver qué encontramos O sea tú llevas como por la experiencia De que ya sabías Que ahí estaba pesada la vibra Y que podías encontrar Varias veces Cualquier cosa y ya A uno o dos amigos Se perdían ¿No? Como si se hubieran dado Un viaje con Con algo Sí Se hubieran dado un viaje Con algo Y tardaban en regresar Una vez tuvimos que ir a ver A un curandero O no sé cómo se le puede decir ¿Un chamán? Un Ajá Puede ser un chamán O un santero Más bien Porque sí, sí es santero Este Para que ayudara A regresar A uno de nuestros amigos Y hay video De eso hay video Voy a ver si podemos En serio Voy a ver si puedo conseguir el video Este De que le hacen la limpia Con alcohol Y hacen unos tornados de fuego Con el alcohol Así enormes Hasta el techo ¿Grabaste eso alguna vez? Sí, eso está grabado Ok Para luego insertar los clips En el siguiente capítulo Algo así Sí, nada más es como Aquí mismo Ajá Para retroalimentar la historia ¿No? Y tardó como una media hora Y era un amigo Súper Como Pues no estaba pequeño Pero pues De mi estatura Más o menos Y nosotros Tenemos un amigo De 1.90 Y grande Y así Y él lo estaba abrazando Así súper fuerte Para que no se soltara Y rápido Le quitaba los brazos Como si tuviera Que ahorita me tengo que contar Esa historia En alguna otra vez De cuando yo te A ti tuve una Ajá, sí ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Eso fue en Ahorita que me dijiste Que te estaba agarrando Allá en No me acuerdo Pero allá Por allá No, no, no Espera, espera En el Malle En el Malle Ajá Y también para allá Está muy místico Sí, sí, sí Está muy pesado Por todo el río Y así Una parte Más mágica Yo diría De aquí de Xmiquilpan Sí, porque estamos aquí En Xmiquilpan Acuérdense Ajá Para allá se da Lo de la Santa Cruz Y por ahí Ah, sí El camino de la Santa Cruz En el cerro Dicen que se han visto Brujas Sí, claro O muchas apariciones ¿No? Ciertos animales Muy raros Me acuerdo que yo Hace poco vi Pero un ave Muy extraña Y escuché un ruido Allá Sí, como a las 5 de la mañana Pero te subiste y todo Ajá, sí Fui a la Allá a la Santa Cruz Y este Escuché unos ruidos Así como de No sé Un animal Que lo estuvieran matando Pero no No era como Pues no era como un ave O tampoco Este Como un puerco No sé Era muy extraño Y pues No sé si por ahí Hay algún animal así Parecido Más o menos Ajá O Era muy extraño Yo nunca había escuchado algo así Y me ha tocado Conocer algunos animales ¿No? Pero Realmente Me sacaba mucho de onda Ajá Pues bueno amigos Creo que le vamos a tener que cortar En este capítulo Porque estamos llegando Hay mucha gente Tenemos cosas que hacer Pero sigue pendiente La historia Que no acabaste De tu compa Y que se fue En la hacienda Y falta lo que yo me acuerdo De la hacienda Que también alguien se fue ¿Te acuerdas? Necesito que lo recuerdes No lo hablamos en ese momento Cambio y fuera Pero ¿Pero dijiste esto? ¿Fue antidual? Nos vemos ¿Fue antidual? Discúlpense Gracias